Música Señores, bienvenidos a Amy Music TV Show. No sé, hoy estoy como así, como sumamente feliz porque me hicieron un regalo muy especial. Entre mis compañeros, los quiero mucho, gracias. Ustedes lo verán en las redes sociales cuando salió este video. Y de verdad, todavía estoy sumamente emocionada. Gracias a mi jefe. ¿Y tú, especial a quién? A ti también. Gracias. Tú tienes unos hartos. Sí, él tiene unos hartos, en verdad. Tú tienes que descansar, corazón. Recuerden que no es hartos, es harto. Harto. Harto con J. No, no, con H o Mudo. Harto es como tú me tienes a mí. Sí, señores, tenemos un contenido muy chévere en el día de hoy. Espero que les guste. Y nada, díganme ustedes de qué es lo que es hoy. Todo bien, esas adiós, buenas noches a esas fanaticadas que están ahí. En sintonía con Amy Music TV Show. Estoy, estoy, estoy entrenando, miren, estoy entrenando, entrenando vasos. Yo estoy mono, yo estoy gorila. Yo estoy gorila. ¿Estamos acá? Sí, porque como me acabaron tanto, porque mi vaso sobresalía y siempre, tú sabes. Nosotros quisimos hacerlo de una manera muy chévere y nada. Miren, señores, hay un tema que ya se ha tratado en las redes. Todo el mundo sabe de esa situación que pasó, pero quiero darle otro enfoque. Yo quiero hablar de la situación de la fiesta en Jarabacoa de Roche y RD. Que ya en este país eso es viral. El video famoso aquel de la fiesta de Roche en Jarabacoa que terminó de una forma, señores, muy peligrosa. O sea, quiero destacar, quiero que la gente tome en cuenta, primero a los artistas. Aunque es un show, no con todo el mundo se hace un show. O sea, aunque es, aunque usted es que está amenizando la actividad, aunque usted es el artista, aunque usted es porque la gente paga, debe tener cuidado porque no todo el mundo que está ahí sentado tiene el mismo temperamento ni se comporta igual. Hay personas que van a una discoteca, pero es para olvidarse de un problema X que tiene. O para por lo menos en ese momento pasarla bien. Entonces, Roche es un tipo que monta pilas de verdad con la gente y es muy directo y monta mucha presión. Entonces, ese caso, tú sabes por qué hoy es viral y es como una chercha, pero con los tiros que salieron ahí, que sonaron ahí al final cuando se armó el pleito, pudo en ese día varios muertos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese fue el pleito que Roche estaba en una discoteca, personalmente, estaba bromeando, bromeando no, sino diciendo a uno de los que estaba ahí delante, ¿por qué tú no bebes? Te voy a poner a beber. Si no bebes, pues yo agarro y yo mismo qué sé yo qué. Pero él mencionó hasta una mujer también. No, porque el tipo estaba acompañado de la mujer y otro más. Entonces, él le dice a ella, tú ves, es lo que le está pegando los cuerdos, lo está pensando en la otra. Hace esa primera etapa, luego al final también dice que es ella que le pega los cuerdos a él y cosas por el estilo. Pero ya hay esos tipos que estaban ahí, no son, según las últimas informaciones, no son gente común como uno cree. Hay gente ahí que están hablando que están ligados al narcotráfico, hay un pana que está ahí. Supuestamente. Supuestamente, claro, según las informaciones más recientes, también se habla de uno de los problemas que también lo soltaron en estos días por un asunto de una muerte. ¿Qué sucede? La vida de Rochie pudo haber corrido peligro en ese día. Al igual que cualquiera de los que estuviera en ese lugar. Un llamado a los artistas, no siempre con todo el mundo es igual. Y mire el público que te llega al frente. A veces los dueños de discoteca le dicen, mira, aquí está aquí, aquí está el alcalde, aquí está Frano de Tal, aquí está esto, al artista, para que usted tenga idea más o menos de cómo va a ser su show. Cuidado con eso. Es una forma, es un simple show, pero no todo el mundo reacciona igual. Sí, a mí lo que me preocupó de ese video fueron los tiros, porque supuestamente cada vez que tú vas a una discoteca aquí en República Dominicana, te revisan para eso. Entonces, no entiendo cómo hubo disparos ahí. Y creo que no salió nadie herido, creo yo. Hasta el momento no. Pero en algunos videos como que vi al chico con el que estaban peleando, tirado en el piso. Entonces, yo... Le di un bocinazo. Eso, eso... Oye, no se río, pero... Le di con la bocina. Un bocinazo que todavía está yendo de que hubo bombón. No, pero... No, pero es tan tal, ese tipo, el que tiró la bocina desde allá. Yo no sé de dónde ese tipo sacó una fuerza tan grande para tirar una bocina. Eso pesa tanto. Pero claro. Sí, pesa muchísimo. Señores, también yo voy a agregar mi paldecita. Según otras informaciones que yo escuché, Rochi, esto es como un macho que él hace en cada concierto que va, que él interactúa con la persona que está al frente, porque se supone que si usted tiene un mueble delante del artista, se supone que usted paga un dineral, se supone que usted va a consumir bebidas, y es que eso se hace como un macho con este tigre. El tipo lo estaba cogiendo relax. Entonces, cuando Rochi le dice a la persona, ¿tú estás pensando en otra? Ahí es donde el tipo se llena de odio. Y se para. No, no, él no se para, no. El amigo de él que está atrás, que la seguridad lo abraza, es que reacciona. Reacciona a eso. Según como tú dijiste, supuestamente, este está ligado con el narcotráfico, y tú sabes que esa persona siempre anda con guardaespaldas, con seguridad, que están dispuestos a lo que sea. Cuando se llama Rochi le dice, no, tranquilo, vamos a seguir disfrutando con él en la fiesta, vamos a gozar, porque esto es para divertirnos. El tipo se llenó de odio, entonces el que estaba alante, quiso como brincar a la Rochi, y automáticamente la seguridad, y supuestamente, el doble voz de Rochi, es que agarra la bocina, y se la tira, a la persona que está ahí delante. Rochi tenía ya casi todo, aparentemente ya se estaba controlando todo. Sí. Porque Rochi dijo, ya tú, tú y yo lo entendimos, estamos bacanos, ¿verdad? Sí, vamos a seguir disfrutando. El día atrás amenaza a Rochi, Rochi le dice, mire, va a irse de ahí, el tipo que está alante de él, comienza, te va a tirar, cuando lo amaga así, va a tirar a Rochi, por los pies, porque obviamente tengo una tarima, bueno, pues se lo comieron el guardaespaldas a esa pana, le partieron primero un monitor, de televisión, así primero un tablazo, y después un monitor, como le dicen a las bocinas pesadas, que son para el artista escucharse, que pesan muchísimo, y esa pana lo levantó como esta vaina, así como en la, eso se lo devolvió, una pregunta, yo hice en las redes sociales, un comentario, de que como no se había terminado la fiesta, todo el mundo salió corriendo, después que tiró el tiroteo, no es que yo hubiese querido estar ahí, pero tú te imaginas que yo gastara, que un reguero de bebida, y saliera corriendo, y la bebida, ¿qué la va a pagar ahora? Te diré algo, en esa discoteca, las cámaras que están ahí, están para prever cosas como esa, en las cámaras, se ve el que pagó y no pagó, entonces ellos, ya mayormente tú, el que va a esos lugares así, sí, pero imagínate, es que no hay forma, porque un ejemplo, aunque te suban en las redes sociales, puede ser que yo me fui, no, no es que te suban, es que tú, mayormente el que va ahí, es conocido, ahí no va gente, puede aparecerse dos o tres, pero mayormente el que va ahí, fue Jarabacoa, para tu casa iban ahí, sí, fue Jarabacoa, que pagara su cuenta, sí, y según tengo entendido, la discoteca la cerraron, temporalmente, sí, y escuché también, que no sé, peor aún, que es un lugar de eventos, que no es una discoteca, y no como que lo, lo preparan para eventos específicos, no siempre una discoteca abierta, tú sabes que eso me recordó también, en el tiempo de la pandemia, cuando se hacían los privates, no estoy orgullosa de eso, pero me agarró la policía, me agarró la policía, y me llevaron presa, tú sabes lo único que yo lamentaba, cuando yo iba en esa camión, que no se no, que pagué, que pagué la cuenta, que pagué la cuenta, como siete mil y pico, porque era como un whisky, una bebida económica, y loco, yo pagando la cuenta, ahí mismo, se tiró la fical, súbala, y yo, tú no sabes quién yo soy, le dije yo, porque el borracho, que es más prepotente, ella hace llamada, tú supiste que yo me puse, a hacer una llamada, y mi mejor amigo, no me cogió la llamada, al otro día, fue que apareció, a las siete de la mañana, para irme a buscar, tal destacamento, ustedes han visto el libro en vivo, ustedes han visto, un juidero así en vivo, claro, la patronal, yo lo viví, yo lo viví también, yo lo viví en una discoteca cerrada, un lugar cerrado, parecido a ese, viví yo un lío, así una guerra de botellas, tú vas a ver como, eso, óyeme eso, a ver, tú sabes que por eso, a mí no me gusta ir a la discoteca, a mí no me gusta estar en la discoteca, ni tampoco en lugares, muy cerrados, que solamente tengan una sola salida, muy pequeña, eso yo, le tengo miedo, y le corro, a mí déjame, déjame, déjame mi barcito, y esas cosas, qué tú opinas de eso, cuáles son los lugares, que tú vas y como que, bueno, yo no sé mucho de esa ley, más que cerca, pero sí me ha, me ha tocado pasar eso, muy fuerte, la verdad, yo me quedé así, una vez, o sea, pasó un show aquí en el parque, yo estaba así, que tuvieron que caigarme, en el parque, no, la verdad es dura de ver, oye, la verdad es dura de ver, mire, también a mí, yo me decía, no, yo salgo corriendo, yo me quedé así, en el parque, eso es como, cuando tú, cuando tú estás cruzando la calle, que te va a chocar un carro, que en las novelas, en las novelas, tú dices, es estúpida, ella no pudo correr, a mí que yo cruzaba la calle, yo no sabía ni para dónde iba, ni para atrás, ni para atrás, tú te quedas en show, te frisas, oye, en el parque, a mí también una vez, me hace mucho, salvo un tiroteo ahí, y yo me quedé, parado, donde yo estaba, y todo el mundo corriendo, a mí tú ven que agarramos por un brazo, hay muchachos de pieza, que están tirando tiros, señora, por eso que yo, yo tampoco, a mí tampoco me anda, Dios me libre y me guarde, y ojalá que ninguno de nosotros, tampoco, pero es cierto, Dicke, que cuando a ti te pegan un tiro, como que tú no lo sientes, no, es cuando tú te frías, cuando tú te enfrías, que comienzas como a picarte, a arderte, es que tú te das cuenta, cuando tú tienes un tiro en las piernas, y más se está corriendo, y más se está corriendo, y se está corriendo, mira, por eso que a mí no me gusta, tampoco tanto los lugares públicos, ni tampoco me gusta ir a los conciertos, de música urbana, como el de Mbou, al de Romeo sí, claro, es que es diferente, es muy diferente, bro, por ejemplo, tú nunca vas a ver, en un concierto de, por ejemplo, un artista, que no sea Romeo, es mentira, es mentira, un ejemplo como Luis Miguel, o Juan Luis Guerra, tú sabes que ahí no se va a hablar, es mentira, es que me la tengo que desquitar, no, pero yo entiendo, señores, pero hay más cosas, no nos vamos a ofrecer en ese tema, hay más cosas, ¿qué hay Wellington? Dime, sí, señores, también tenemos, tenemos algo que sorprendió, las redes sociales localmente, y le voy a hacer una pregunta, cada uno de ustedes, voy a comenzar con la chica, que está a mi derecha, Liz, ¿qué te gustaría que tu jefe te regalara? Ay Dios, aparte del motor, ya hablaste, ¿el qué? ¿el qué? No sé, dinero, ¿a Alma y a ti? Ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé que yo hago con el dinero, ¿y a ti Alma? Una taquilla breve aventura, me encantaría, ay pero qué humilde ella, ay sí, ¿y a ti Real? No, pero yo me lo llevo a todos, no me iría sola, por favor, ¿y a ti Real? El inicial del carro que yo quiero, ok, yo voy a colaborar con mi compañera Alma, a mí también me gustaría que me regalaran una taquilla, tirando puya, con una taquilla VIP para ver aventura, cuando venga República Dominicana, señores, pues Santiago Matías sorprendió en el día de hoy a una de sus empleadas, Vitaly Sánchez con un McLaren, que ella se quedó, vos aquí a verte señores, esto ha corrido a nivel nacional, también a nivel internacional, como que hay como un romancito entre ellos, porque como un jefe le va a regalar un McLaren a una joven que supuestamente es su empleada, ¿qué usted opina sobre eso? ¿Te puedo dar mi opinión antes de? Mira, número uno, no creo que haya ningún amorío, ¿tú sabes por qué? Porque a él lo que le duele todavía es que Amelia Alcántara no está con él, y él está tratando de llamar la atención de cualquier u otra manera, señores, ustedes no saben si es de verdad que se los regalaron, si fue para hacer un bulto, o lo que sea, pero no, porque de una vez piensan que tú estás con el jefe, no, no, no creo, no creo que ellos estén, no. Yo pienso lo mismo, yo creo que eso es para enaltecer la figura de Vitaly, eso es para darle más proyección, eso es para ponerla ahora mismo a sonar, eso es para que ella sea el centro de atención, sabemos lo de así como dice Liz, el dime y directa que tuvieron entre él y Amelia en estos días, y él, y todo el mundo sabe, Santiago Matías, a pesar de ser un gran propulsor de la música urbana, también es una persona que si tú estás en su contra, quiere hundirte, y eso dice muy mal de su personal, tiene cosas positivas, pero también, si él ve que un proyecto está funcionando muy bien, y tú eres la figura principal, él te queda a ti, no tanto porque tú seas muy bueno, sino para dañar, y joder aquel proyecto, entonces en este caso yo entiendo que eso es más publicidad que otra cosa, cuando viene a ver, no se lo compró de que mira eso es tuyo, sino un apartado, un agárrate ahí, ve moviéndote, y después un par de días ellas no la van a ver con eso, es lo que yo creo. No obstante, no obstante, si él se enaltece tanto de que él es el mejor, ¿por qué él se deja meter presión de los que no son nada? ¿Cómo? Por ejemplo, de este hombre, de Luis Nicorporán, de Carlos, Durán, Capriconio, que lo llamó, que está preparando un documental, perdón que te interrumpa, un documental, como el dictador de las redes sociales. Trujillo. Sí. Trujillo. Señora, esto no pide nada bueno. De hecho, de hecho, supuestamente los mismos chicos entre Carlos, Luini y ellos, los demás, han dicho de que él se ha computado en eliminarle las cuentas a ellos, que se la han robado. Yo pienso que también hay un poco de paranoia con Santiago. Yo pienso que también la gente a veces exagera un poco, porque hay artistas que dicen, mira, por fulano, por él, me tumban mi cuenta. Yo estaba pegado y por él, ya los discos míos no se pegan. Yo me llamaba para varios sitios, por él no me llaman. También hay que dejar, porque hay un poquito de esa sensación de que él controla todo. No, no, No lo es. Ahora, tiene influencia, tiene influencia, pero hay gente que, Carlos Durán no ha necesitado de la foca para hacer lo que es. No, pero no es eso. Ni Capricornio. No es eso. Hay muchas influencias que él ha tenido que acercarse a él y entrar en el mundo de otros para poder tratar de asumir en ese ámbito. Yo tengo una persona muy cercana a lo foca, muy cercana, muy cercana. Y sí me ha dicho que él es una persona calculadora. Es estratega, es estratega. Todo, todo, todo lo que él hace desde que se despierta, y yo creo que ni duerme, porque tiene que tomar pastillas para dormir, lo tiene calculado. Entonces, no me vengas a decir tú a mí que Santiago Matías no ha sido una persona de las que han sido capaces de eliminarle la cuenta. ¿Por qué? Porque él no aguanta. Él no aguanta cuando le responde, porque él entiende de que nadie tiene que responderle a él. Mierda para ti. Pero yo no digo que él no sea capaz, digo que él no es un pulpo. No, pero tú estás diciendo que uno tiene que, que ellos tienen que dejar su peligro de persecución. Porque hay que dejar su paranoia, porque entonces, hay una parte donde tú, como decía el mismo David y el que en la entrevista, cuando tú comienzas a acusar al enemigo de que por ti esto, por ti lo otro, tú le estás dando más fortaleza. Eso es verdad. Trabaje, trabaje en su línea, haga su diligencia, porque él también la hizo. Ah, que él fue el frío, calculador, tiene sus malas intenciones, que lo que sea, en todos los lados aparece gente así. Pero con el que él no ha podido, ha sido con el lápiz. Ya, ya, el lápiz, ya, una cosa que, ese tema, bueno, me gustó lo de Vaqueró y él ahora. Ese ramo de olivo, que él le lanzó a Vaqueró, esa, la alfombra de la paz, se puede decir. Él está muy sumiso. Un reencuentro. Sí, él está muy sumiso. ¿Quién? Todo el mundo madura. Satego Matías. Él no está sumiso, no te acabo de decir que él tiene todo fríamente calculado, muchacho. Yo lo que entiendo es que también él no le gusta para que se apague su luz. Claro. Él quiere que por el tiempo, porque él tiene, si hay, alguien sabe cómo se llama esa enfermedad, él tiene una obsesión con los números. Sí, totalmente. Yo me lo imagino él levantándose diciendo, coño. ¿En tercer lugar? Sin filtro, ahorita por debajo está la vaina. ¿Qué pasó? Déjame inventarme una vaina de que le van a dar una galleta a fulano. ¿Y qué pasó con Alofoca Radio? Pero mira, no, 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 voy a botar de todo el hoy. Entonces, él es muy creativo, pero al final, si tú quieres número, casi todo es válido. Señores, también cambiando de tema y en el plano local, Michelle estaba cantando. ¿Quién, Michelle? Michelle Es Buenón. Bueno, pues explícale a la gente. Michelle, ¿qué es Michelle? Michelle Es Buenón, y él, los músicos se la pillaron del escenario. Pues él se pasó con 40 minutos cantando su salsa, boleros y entre más conversaciones y los músicos lo dejaron solo. ¿Lo dejaron solo? Eso está muy mal por los músicos. Yo lo voto a todo. No, ya tú con 40 minutos pasados de tu hora límite, ¿tú quieres seguir cantando? No, hay que pagármelo. Estuvo mal por Michelle que se quiso quedar ahí donde hay una agenda que hay que agotar. Lo que pasa que venía después, ese espectáculo, a él lo invitaron, pero en realidad la gente esperaba a esa banda llamada La Sonora Ponceña que iba a tener un concierto acá. Entonces, a él lo invitaron como para que le abra, pero se llevó del gusto. Bueno, con 40 minutos más. Ahora, ahora, te voy a decir una cosa. ¿Es entendible? ¿Es entendible? No, ¿es entendible? ¿Es entendible? Y es entendible porque él tiene muchísimos canos de un concierto que no salga. Claro, porque lo que lo vimos es verdad, no hay ningún perdón del diablo. Es sobre Venezuela. Esa es ella. Yo creo que la doña de él es que nada más lo aguanta. Mio Sotti. Mio Sotti. Ese tipo, perdón, señores, discúlpenme por referirme de ese tipo. Es como una... Ese artista, chalsero, muy bueno, tiene una voz súper chula, pero ya él tiene que retirarse. No retirarse. No, yo también te gusta Michelle, te gusta Michelle. O sea, la música de ella. Me gusta más o menos, ¿no? Exacto, como que yo la pongo, pero yo no la pondría en mi carro. Tú no te imaginas. No quería lastimarme. A la primera persona. lindísima, lindísima, señores. Pero cuál es, de la que le he escrito, cuál, tú conoces. ¿Cuál? Que lo haya escrito él. No, que la ha fusilado. No creo. No, pero él es un gran compositor. Él ha compuesto salsa, canciones, a muchos artistas. Dime una salsa. Sí, sí. Refletran a la memoria, Wellington. Sí, esa misma. Refletran a la memoria. Es la que no estás pensando. Ninguna. La que no estás pensando, señores, seguimos en el plano local. Mira, déjame yo decir algo. Déjame poner ese tema. Porque estábamos hablando de tiro y me acordé que fallecieron tres personas en el concierto de Karol G. ¿Qué? Una mujer embarazada y dos hombres. En un concierto en Guatemala después que ella terminó de cantar, creo que fue. Y ahí se armó un tiroteo. Esa mujer está pasando como por mil y una. Ella tiene que llamar a Dios, a su corazón. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa. Ella aterrizó en estos días también de emergencia. Sí. Escuché eso. En un jet privado. Entonces, manita, mira, tiene que ir a donde un brujo si tú no crees en eso. Si no crees en Dios, vas a donde un brujo y pregunta si es Anuelo o Jailin que te están haciendo tu brujo. Y también en medio de un concierto y que se la apagó todo, se quedó sin nada. No, ella está salando. Así que lo que mañana será bonita. Esas son pruebas. Son procesos, procesos de la vida, señores. Cambia de tema ya. Está tu tema. No, en plano local es un tema muy chévere que me gusta bastante y que fue que divertido con Hochi y regresó, señores, y fue por todo lo alto en su segunda temporada. Ayer, ayer, Vemos talentos nuevos que yo creo que darán muchos frutos en este nuevo proyecto de divertido con Hochi a manos de la productora Edilema Tattuck. Pero inmediatamente... Yo te voy a decir una cosa. Dale. Perdóname, perdóname, pero ese programa nunca se debió de quitar porque fue uno de los mejores... Cinco años. Uno de los mejores programas, uno de los mejores programas de República Dominicana. Totalmente. Los fines de semana. Muy bueno. Era divertido con Hochi. Era como el domingo, eran los domingos, los sábados. Los domingos de Corporal y los domingos de Hochi. Ajá, los domingos. Toma. Era como que todo el mundo comía y esperaba el programa. O sea, en mis tiempos era así, todo el mundo se ponía a ver divertido con Hochi, con la familia, comiendo, qué sé yo, y era su risa muy jocosa que nunca cambia, qué sé yo. Nos hacía los domingos bien divertidos, así mismo como era su programa. Entonces, él intentó poner otro programa, como hacer otro... No, no, se llama... El de noche. Bien temprano. Bien temprano, bien temprano. El temprano todavía. El temprano todavía. Gracias, gracias. Entonces, no entiendo si él estaba haciendo ese programa, ¿por qué quitar divertido con Hochi? Sus razones tendrá, pero yo entiendo que ese programa nunca se debió de quitar. ¿Tú sabes qué? Eso era como un toque de queda de todo el dominicano. Eso como que venga Nuria, Nuria Piera y se retire. Todo canse. Si se jarda un día Nuria va a decir... Sí, está bien, es que se canse. Ok, perfecto, pero si se cansó porque estaba en el programa haciendo el... Lo que pasa es, mi amor, mira, él estaba en el once en Telesistema con Divertido con Hochi los sábados, él firma un... ¿Era los sábados o los domingos? Espérate, los sábados en Telesistema, Canal 11, él firma un contrato con Telemicro, Canal 5, donde le dan el domingo de 12 a 3. Parece como que el contrato se venció y no llegaron a un acuerdo. A los ocho veces el contrato, automáticamente, le presentan este nuevo proyecto que es temprano todavía, que es un programa toque de queda los días de semana, literalmente, porque si lo vemos en los premios, siempre está llevándose como programa de variedades semanales, diario de variedad. Yo creo que Hochi esperó el tiempo preciso para volver otra vez con Divertido con Hochi, que realmente hacía falta. Realmente los domingos ya estaban monótonos, aburridos, a la hora de la dosis tú no sabías lo que ibas a ver. Porque hay un programa por ahí que es más de lo mismo. Sí, pero ahora quiero decir que no es casualidad que Robert inmediatamente pasa eso, más a Roberto, inmediatamente refuerza también su personal, vamos a decir, sus artistas ahí. Ya, por ejemplo, el boli entró precisamente el domingo ayer, entró el boli también a más Roberto, entre otros más, porque están reforzando, porque ya entró Rochi. ¿Y por qué no reforzaron antes? No, pero espérate. ¿Cuándo tenían la batuta? ¿Cuándo tenían la oportunidad de quedarse con los domingos? Pero espérate, bien por Robert, por Robertico, entonces por Roberto Ángel, que ahora entró el boli, ya tienen unos segmentos y unas cuantas cosas ahí, hay más personalidades del cual no me recuerdo, pero sí lo vi por unos minutos, porque uno siempre tiene que mantenerse a ver lo que está pasando. O sea, que va a haber cierta competencia, va a haber cierta competencia, y pienso que siempre en la competencia se beneficia el espectador en ese tipo de... Sí, señor, también hay un rumor, un rumor... ¿Y de funeral? De que va a volver también 9x9 Roberto. Ay, no, que no pela no, hombre, no. Hay un rumor, hay un rumor, 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 no es algo concretado, pero escuché 9x9 Roberto. 9x9 Roberto, igual que la misma película, no saben a mí. Dios mío. No importa, es el papá, no es el hijo. No importa, porque es la misma sangre, Jesús. O sea, el hombre tan desabrido que yo he visto la bolita del mundo ha sido ese hombre. No, Roberto, no, 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 tú. No, no, tú. Es mi maldita opinión, coñazo. Señores, seguimos esperando los premios soberanos. 12 de marzo, ya llegamos al mes. Así que yo quiero, no sé, me voy a inventar una video reacción a esa vaina. Vamos a inventarnos eso. Pero antes de hacer la video reacción, también hay que destacar, señores, un tema que es... Para finalizar ya, ¿verdad? Sí, para finalizar. porque ustedes decían, hoy ustedes le dieron contenido. A la vez nacional, pero también internacional. ¿Y el qué? Y fue el reencuentro de la agrupación más famosa a nivel mundial de la música de bachata como lo es Aventura. Otra vez, pero... Aventura. 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 Aventura.